Cuidemos el medio ambiente, consumiendo responsablemente. A partir de actividades cotidianas podemos ser más amigables con el medio ambiente. Sigue estos simples consejos. Apaga las luces que no estés usando y utiliza ampolletas de bajo consumo. Desenchufa para tus eléctricos. Instala ahorradores de agua en tu cocina, baño o jardín. Para afeitarte y lavarte los dientes, cierra la llave del agua. Dúchate en 5 minutos y ahorrarás 75 litros. Cierra levemente la llave de paso. Ahorrarás una gran cantidad. Proyecto ejecutado por la Agrupación de Protección al Consumidor de Antofagasta. Financiado por el Fondo de Protección Ambiental y Ministerio del Medio Ambiente.